La opción que más te gusta, ¿qué es lo que más te gusta de tu... Bueno, esto lo hicimos recién me parece, pero no importa, no importa. No importa. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Actuar, escribir y dirigir, ganar premios o que la gente te diga ¡Eh, Bucari, hola! ¡Eh, Bucari, eh, amigo! ¡Idolo! ¡Campeón! Actuar y dirigir. ¡Perfecto! Bien. Siguiente. ¿Cuál te gustaría que fuera tu próximo proyecto? ¡Atención! Opciones. Opción 1, ser dirigido por un director grosso tipo Almodóvar, Good Day Allen, no vayas a saber quién. Bien, conducir un talk show en televisión que te veo haciéndolo. ¡Apala, Lala! Dirigir una obra de teatro con Darín, como hablábamos recién, y Charlotte Canigia, porque a vos te gusta esto de... ¡Dice los contrastes! O ponerte un barcito en una playa de Brasil, ¿puede ser? Alguno de estos cuatro. No, muy bien, me gustaría conducir un reality porque siento que lo podría hacer bien y porque el morbo... Un talk show, digo. Ah, un talk show, no sé, no, un reality. Ah, un reality. Claro, yo ese día proyecté lo que quiero, ¿viste? No me importan tus ofertas. Modifica la pregunta. Te agrego una quinta. Bueno, entonces, ¿te gustaría conducir un reality? Sí, porque siempre me gustó el género del reality, me parece muy atractivo ese morbo de la gente que muestra cosas de verdad. Quiero nominar a José María, la verdad que se comió mi comida y me cae de pésimo, no soporto cómo seduce al público. José María, estás nominado. Sí, ya está, estás nominado. Gente, un fuerte...